Cerro Santiago Cerro Santiago está ubicado en la cordillera central de Panamá en el corazón de la comarca Novebucle. En sus alrededores se encuentran las comunidades de chichica, ratón, suiche, hacha y cerroflores. En este territorio viven especies de plantas y aves únicas en el mundo. La vida diaria se concentra en la agricultura de subsistencia. En sus montañas nacen los ríos Cricamola, Tabasará, San Félix y Fonsec. Unas 3.000 personas utilizan el agua de estas quebradas para sobrevivir. Como en el resto de la comarca, estas comunidades están preocupadas por la defensa de sus recursos naturales. Porque sin los bosques, sin los recursos naturales, somos un pueblo muerto, somos un pueblo sin vida. Estamos desamparados totalmente. Y antes nuestros abuelos sabían, conocían cómo cuidar la naturaleza. Cerro Santiago es uno de los tesoros desconocidos de la comarca. Por ello, todo el pueblo Novebucle está invitado a conocerlo y a preservarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!